Porque papear nos hace fuertes, échale más papa al caldo. Porque para que llegue a tu plato, nuestros hermanos productores sacan lo mejor de la tierra, con perseverancia y esfuerzo. Y en nuestro país existen más de 3.000 cultivares de papas nativas únicas en el mundo, de todos los sabores, colores, formas y texturas, formando en muchos casos combinaciones únicas, y que tienen un alto valor nutricional y medicinal. Cunín es el sexto productor de papa nativa, siendo una de las principales fuentes de ingreso para los agricultores de nuestra región. ¿Y tú? ¿Qué esperas para echarle más papa a tus comidas? Apoyemos a nuestros hermanos productores. Papita Pati Papita Pati Papita Pati Gracias.